Y ya son las 7, me quedé viendo videos de unas tendencias que había en YouTube, de los youtubers y de que Badaboom va a pasar a ser el primer canal con más suscriptores de Hablo Español, en YouTube, o sea no se vale, Hola soy Germán, tiene que ser el primer, tiene que ser el primer, pero yo son las 7 y desde hace rato estoy despierto y no estoy haciendo nada, por favor de videos, y perdiendo de pronto, me voy a curar, porque se me hace acabar queriendo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.